En saludo al presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Desde el año 2007, Nicaragua vive un proceso de restitución de derechos en los ámbitos políticos, económicos y sociales, consignados todos en nuestra constitución política. Realmente ha sido cambios trascendentales, cambios profundos, sociales. Un presidente que ama a su pueblo, una vicepresidente que está al tanto de todo lo que sucede en nuestro país y en la familia nicaragüense. Y eso da la pauta por donde nosotros podemos ir trabajando, es lo que antes estábamos prácticamente en la oscuridad. Y eso, de salir la oscuridad a la luz, se pudiera decir, ¿verdad? En este país, estos 13 años han sido primordiales para la población y decisivos para seguir respaldando rotundamente a este gobierno que lo que ha traído a este país y a la familia es bienestar. Estamos todos juntos, a Daniel, todos nosotros. En estos 13 años de gestión del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, sectores como la salud han sido priorizados. Es así que se han construido 12 nuevos hospitales departamentales, 7 hospitales regionales, 43 hospitales primarios, 118 nuevos centros de salud, más de 1.300 puestos de salud familiar y comunitario, 109 casas maternas y 66 clínicas móviles, así como la creación de 7 nuevos centros especializados. De enero del 2007 al 2019 se han realizado 233.162.433 consultas con medicamentos gratis. Ningún país de Centroamérica tiene esta política que tiene el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Podemos señalar 5.180.575 personas hospitalizadas, 3.033.656 cirugías, una programación que se viene haciendo. O sea, si vos requerís que una cirugía te la van a hacer y no te van a poner el pretexto de decirte no porque no hay medicamento. 63.938.963 dosis de vacunas en las diferentes jornadas de vacunación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El futuro de este país son los niños. Y si a los niños le damos y le ponemos, digamos, sus vacunas permanentemente, conforme el cronograma establecido en el ministerio, vas a encontrar inmunización a las enfermedades. Desde 1990 a 2006, el analfabetismo volvió a ser una realidad en Nicaragua. La educación técnica casi desapareció. Se luchaba en las calles demandando el 6% para las universidades, mientras que la privatización convertía a la educación primaria en un lujo que la mayoría de la población nicaragüense simplemente no se podía dar. Esta realidad cambió desde el año 2007, ya que durante estos 13 años se han reconstruido, rehabilitado y mejorado más de 28.000 ambientes escolares en todo el país, al mismo tiempo que se ha garantizado el 6% constitucional para las universidades. Y el fortalecimiento de la educación técnica y rural es una realidad. Por eso es que en el año 2007, cuando asumió el presidente, el comandante Daniel Ortega, la primera política que se toma, la primera decisión que él hace referencia a la sociedad nicaragüense es restituir el derecho a la educación pública, gratuita y con calidad. Y es ahí donde se hace la revisión, se hace el análisis y encontrar, por lo tanto, una infraestructura escolar deteriorada, una tecnología retrasada y obviamente un alto nivel de empirismo en el magisterio. Entonces, ¿cómo atacar las tres? Entonces, se hacen los programas de mantenimiento, de reparación, de sustitución y de construcción de aulas escolares. Y por otro lado, inicia el proceso de capacitación, actualización y profesionalización de los educadores. Y por otro lado, vas buscando los recursos para garantizar la tecnología accesible a los centros de estudio. Entonces, esos tres elementos son los que te permiten hoy hablar de una educación pública, gratuita y con calidad para todas y todos. Pero no solamente ahí. Cuando ya miras la integralidad del país, la educación por sí sola, por sí misma, no te saca de la pobreza. Entonces, tenés que acompañarla con otros programas. Por eso son los programas sociales. La merienda y la mochila escolar para darle facilidad a la familia. Todas las conquistas alcanzadas por las familias nicaragüenses durante estos 13 años han sido respaldadas por un gran trabajo legislativo que ha aprobado casi 500 leyes para garantizar el bienestar y tranquilidad de nuestro pueblo. Y todo esto ha sido soportado en una serie de leyes. Hemos aprobado 463 leyes en este periodo. De las más importantes que vale la pena resaltar está la ley orgánica del Poder Legislativo de Nicaragua, la ley de acceso a la información pública, la ley de contrataciones municipales, la ley del salario mínimo, la ley de responsabilidad paterna-materna, la ley del fomento a la construcción de la vivienda y acceso a la vivienda de interés público, que con esto se ha apoyado y se han hecho varias reformas para ir tratando de que más gente se beneficie con viviendas sociales. Todo este proceso de restitución de derechos ha favorecido el desarrollo humano, lográndose con ello una reducción real de la pobreza y mejorando así las condiciones de vida del pueblo nicaragüense. Hace 13 años Nicaragua tenía un modelo de exclusión social. Hoy tenemos un modelo de inclusión social. Hace 13 años teníamos un modelo que pisoteaba, violentaba, ignoraba los derechos humanos. Hoy tenemos un modelo que restituye los derechos, que los hace vida, que los encarna en el pueblo nicaragüense. 13 años atrás teníamos un modelo en donde los servicios básicos y los derechos fundamentales del pueblo estaban privatizados, estaban mercantilizados. El modelo neoliberal convierte los derechos en mercancía. El modelo de justicia social que vivimos a partir del año 2007 convierte los derechos en realidades y el Estado asume su rol de garante, su rol de rector. Eso es justicia social, eso es democracia social, eso es dignidad para el pueblo. Digamos, la conquista más importante en términos sociales ha sido la reducción significativa de la pobreza. De un 48, 49% que había en el 2007 a un 24, 25% en el año 2019. Pese a lo que hubo en el año 2018, Nicaragua ha reducido significativamente la pobreza y eso ha sido posible por una serie de programas sociales, más de 50 programas sociales. Un presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional que el 54% tiene un sentido social y una serie de políticas en educación, en salud, en vivienda, en cultura, en mejoramiento del salario de los trabajadores. Todos esos elementos combinados han permitido un avance importante de las conquistas sociales en Nicaragua. Con el triunfo electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2006, Nicaragua emprendería una nueva etapa de prosperidad, igualdad y fraternidad. Trece años después y guiados por el comandante Daniel y la compañera Rosario, nuestro pueblo camina erguido hacia la conquista de nuevas y más victorias, reafirmando que el amanecer dejó de ser una tentación. Nicaragua vive en libertad, queremos trabajo y paz. Con unidad y seguridad, en fraternidad, solidaridad, vamos todos ya en comunidad, en la libertad.